Su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche cuñón bien loco DJ DJ Memo, el original, mezclando en vivo No sabemos qué pedo Ya anda, ay, ay, ay Setearme los pinches chingadasas Su puta madre Me están dando ganas de bailar Un pinche cuñón bien loco 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 Cesearme los pinches chingadazos Tumias, tumias Tumias, tumias Mueve su cadena Mueve su cadena Mami hasta abajo Mami hasta abajo No fuimos hasta abajo, mami hasta abajo Vamos a bailar DJ Memo, el original Vamos a bailar Vamos a bailar Palmas, palmas, palmas Alguien, alguien, alguien Va, que es la baile, la doce de Pacín Rota, esta es la clínica, la cuya de Willy Va, que es la baile, la doce de Pacín Directamente desde Hollywood, Texas DJ Memo, el original ¿Dónde están los mexicanos? Aquí tienes mis amigos ¡Fulio! Y ¿dónde están los mexicanos? ¡Fulio! Camino ¡Vamos a bailar! El más fuerte de las mezclas, DJ Memo, el original Se nos romperá El más fuerte de las mezclas, something integral El mayor enearaban las manos La coglía rebaja, 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 rebaja La vamos a tocar, la vamos a tocar, a tocar, a tocar La tienen que bailar, la tienen que bailar, que bailar, que bailar No van a descansar, no van a descansar, a descansar, a descansar todos, todos, todos a bailar Todos a bailar, todos, 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 todos Todos a bailar, todos a bailar Pa' que tu escuches, pa' que lo bailes Pa' que lo bailes, pa' que lo bailes Pa' que tu escuches, pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Hey, hey, hey Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 no DJ Memo, el original Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Eres un besito como un naki Tú ya explotas como Nara Saki Te entiendes los motores que hago hasta aquí En la discoteca de Jenny Llegaron los gano, naki, no le pague El burrito me sale de tu traje Nos trajo paquisitos pa' que el nene no grabaje El que yo me se lo quiero es que ya se sabe El taki no quiere pero me tiene fronaje El burrito me sale de tu traje Nos trajo un besito pa' que el nene no grabaje El que yo me se lo quiero es que ya se sabe El que no quiere pero me tiene fronaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki ropa Música Música Mira lo que pasa cuando mi ranga el ción Hey yo, DJ Pablito Check it out The world, come on girl Platin, 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 platin All right Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Ella se arrebata Esa yard se desata Lo suyo destapa Y se ve que no está chata Yo le digo dale gata Es como raca, taca Su whiny, whiny Por poco y me mata Come on Mueve el tuyo, dale mami Dale duro, sigue mami Rapa, que rapa, que rapa No te eches, dale mami A la vuelta, sigue mami Hasta abajo, dale mami Fuerte, que fuerte, que fuerte Se guau Dale palisteria y la derecha Palisteria y la derecha Palisteria y remerea Nena, dale pana Entra y para afuera Para entra y para afuera Para entra y remerea What? Dale palisteria y la derecha Palisteria y la derecha Palisteria y remerea Nena, dale pana Entra y para afuera Para entra y para afuera Para entra y remerea Ella se arrebata Bata, bata, bata Blan, blan se arrebata Yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota Bota, bota, bota Boy, boy Se alborota Como que se vuelve loca Oye, ella se arrebata Bata, 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 blam, blam, se arrebata y yo no sé lo que le pasa Esa chica se alborota, bota, 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 boy, boy Se alborota como que se vuelve logra Presentándola sin frecha en la pista otra vez ¿Tú sabes cuál es la que es? De nuevo la bote Pongo algo nuevo para la chori pa' que pueda mover Mamita, dile DJ Memo, el que manda en las tornamesas ¡Alto bien, güey! ¡Alto bien, güey! ¡Alto bien, güey! ¡Wehpa, güey, huepa, huepa! ¡Alto bien, güey! ¡Alto bien, güey! ¡Alto bien, güey! ¡Wehpa, güey, huepa, huepa! Síganme los morros, vamos a bailar Haciendo el cuatro para comenzar Es la nueva cumbia que traje para ti Síganme los morros que esto se baila así Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito Levanta las manos de brinquito, de brinquito Dale para abajo suavecito, suavecito No importa lo que diga, nosotros traemos huepa Y la banda que baila así que es la pura neta Sobe, sobe, dale, dale huepa Ando bien we, ando bien we, ando bien we Wepa, we, wepa, wepa ¿Cómo te llamaste? Desde que te vi supe que era fan Dile a tus amigas que andamos bien Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas? Desde que te vi supe que era fan Dile a tus amigas que andamos bien Esto lo seguimos en el after party Tama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una casera cuando baila que me tanto no la vea A la que ocupa un concierto Tama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl DJ Memo El original mezclando en vivo Palmas Sordera con la mano Para arriba Sordera con la mano Para arriba Para arriba Este es el baile de la cintura 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 Con la mano, está arriba, va, va, va Cordera con la mano, está arriba, está arriba Cordera con la mano, está arriba, va, va, va Dale para, dale para abajo Dale para, dale para abajo Dale para, dale para abajo Weeva DJ Memo El original mezclando en vivo El original mezclando en vivo DJ Memo El original La mera pirinola